En la pieza que he pintado En el metro, en los pasillos Yo quería transmitir El espíritu de lucha constante Con el que vivimos las mujeres Todas ellas tienen el puño en alto Pero están cogidas una cinta morada Que es la que los conecta Que al mismo tiempo Hace una metáfora visual Con lo que es viajar en el metro cada día El metro es un espacio Donde pasan miles de personas cada día Con lo cual es un privilegio Tener un sitio que va a estar a la vista De tanta gente Y gente tan diversa Con esta obra lo que quería transmitir Es la lucha conjunta A través de unas amazonas Que cabalgan juntas superando záculos Como mujer dentro del colectivo artístico Yo siento que Me siento que tengo una responsabilidad Siempre creo que es importante Que si puedo dejar algún mensaje positivo O si puedo dejar algún mensaje Sobre algo que me parezca importante En este caso por ejemplo Los derechos de la mujer Lo hago Creo que podemos llegar A muchas más personas De las que pensamos Porque el metro es el punto de unión De la ciudad de Madrid ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!